vale vamos a ver oh si me va bien lento para que hemos vuelto asi que ahi se esconde la muy guarra eh venga mierder joder eh es que uno se tiene que acercar para que este pavo ya terminamos oh no podemos destruir la camara que pena valaria ahi poder recargar el arma ahi esta ahi 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 No hay nada más Me da lento, no jodas. Y nada, aquí se termina.